¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un video, creo que puede estar muy interesante. Anteriormente ya estuvimos hablando acerca de República Dominicana y le fue bastante bien a ese video. Así que me puse a buscar algún otro video que puede sonar interesante y encontré un nuevo canal. Y me refiero al canal de Yakira y Antonio Vlogs. Para los que no sepan quiénes son, yo les voy a dejar el link del video y del canal original en la descripción por si lo quieren ir a ver. La verdad es que el video es bastante reciente y creo yo que puede estar muy bueno. Es un mexicano probando por primera vez comida de República Dominicana. Pues como ya saben y como dicen en el título, yo soy guatemalteco y la verdad es que yo no tengo mucha idea de la cultura de República Dominicana. Y creo que puede estar muy interesante verla desde una perspectiva extranjera y que nos comenten cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes con la comida que ellos tienen. Aparte ya saben que yo siempre hago alguna comparación con las cosas que yo he vivido o las que yo he visto y yo he probado. Y también puedo decir si me puede o no gustar alguna comida. Creo yo que puede estar muy interesante hacer esas comparativas. Y sin más introducción, pues vamos a ver de qué se trata este video y a ver qué nos pueden traer. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro video, a nuestro video. ¿De dónde? A nuestros canales, Yakira y Antonio Vlogs. Espero que estén bien. Y para los que son nuevos, yo soy Yakira, soy puertorriqueña y es mi esposo Antonio. ¿Y de dónde eres amor? Soy mexicano. Estamos en Los Ángeles, California, en un restaurante que se llama Caribbean Cuisine, que es de comida dominicana. Ok, aquí tenemos ya los primeros datos. Yo no sabía aquí en principio que no estaban en Dominicana, eh. Con decirles que yo no he visto este video, así que no tenía ni idea que estaban en Estados Unidos. Así que seguramente no va a ser tan auténtica como la comida de República Dominicana. Hay que tenerlo en cuenta, ya que en Estados Unidos no se encuentran todos los ingredientes o los elementos que se pueden encontrar en el país nativo. Pero seguramente, si son dominicanos, tienen un toque similar al original. Así que vamos a tener en cuenta siempre esos factores. Ya vimos, ella es de Puerto Rico y él es mexicano, entonces tenemos dos culturas bastante diferentes. Probando comida dominicana en Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué es lo que traen. Pero el problema era que aquí en Los Ángeles no hay mucha comunidad de dominicanos. Está empezando poco a poco a ver restaurantes. Y vamos a probar comida dominicana por primera vez. Yo, yo como mexicano. Yaquiri ya la ha probado. Ya hace muchos años ya. Ok, hace mucho. Ya hace mucho. ¿Y qué te parece en ese tiempo? Muy bueno la verdad. Muy buena la comida dominicana, la verdad que sí. Vénganse para que vean mi reacción probando comida dominicana por primera vez. Exactamente. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos recomiendan. Miren amigos, para empezar no se están recomendando este entremez que le dicen quipe. Dicen que es algo de trigo o trigo crecido. Vamos a probar también una empanada. Pastelito le dicen ellos. Sí, o que en República Dominicana exactamente le dicen pastelito que viene siendo de pollo. Digo que también nosotros le hicimos pastelito a este. Sí, a ver. O pastelito. Se me llama la atención el quipe. Ese. O quipe. Ese. A ver, vamos a probarlo. Vamos a ver. A ver, esa bolita que es como el quipe jamás en mi vida lo había visto. Puede ser que a lo mejor así a simple vista. No sé, seguramente me estoy equivocando. Pero se me hacen similar como a las croquetas que tienen los de España. Seguramente no es así y me estoy equivocando, pero así a simple vista parece ser. Ahora las otras sí parecen unas empanadas de pollo de cualquier otro lugar. A mí me encantan las empanadas de pollo, la verdad. A ver si es exactamente como las que conocemos. A ver. Está caliente, está crujiente. Vamos a ver. Huele rico. ¿Tiene un olor? A ver. Sí, mira. Oh, sí, como. Y huele al pollo. Como a pollo, exactamente. Me huele como a pollo. A ver. A ver. Aprovecho. Primera vez. Ah, no, nada que ver con las croquetas. Oh, es de carne. Pero sí me dio uno de los que sea la empanada, el pastelito, el que me dio el olor a pollo. Tiene como carne molida. Como si fuera una especie de carne molida allá adentro. A ver qué tal está, déjame probarlo. A ver, a ver, estoy emocionado. Está rico. A ver. Y tiene arroz. Uy, está bien rico. Ay, permiso. Está bien suavecito. Está caliente. Pero como que así te lo debes de comer calientito. Y sí, está muy rico. Muy bueno. Está muy bueno. La verdad, me encantó. Mi gente, ahora vamos con el segundo estremeque, que es un pastelillo de pollo. Sí. Vamos a probarlo. Está bueno. Se ve como una empanada tradicional, la verdad. A ver. Ya me dio hambre. A ver. Esos sí me gustan, la verdad se ven ricos. Mira, mire. Está bien caliente. Tengo hambre. ¿Qué te parece? Está bien bueno, eh. Me gustó mucho todo. Lo que es la empanada tiene muy buen sabor. Pero el pollo también tiene muy buen sabor el pollo. Guau, guau, guau. La verdad, sí. Los dos me encantaron. Ah, pero, es que los dos tienen diferente sabor. Los dos. Sí, iba a decir que me encantó más el pastelito, pero sinceramente también me acuerdo del sabor del kipe. Los dos. Y no, es que son diferentes sabores. Los dos están riquísimos. Los dos están 10 de 10, la verdad. Sí. Miren, amigos, nos acaban de traer dos bebidas típicas de allá de República Dominicana. Y dicen que esta, que comúnmente le llaman en muchos países maracuyá. Ya. Pero dicen que en República Dominicana le dicen chinola. Que para en Puerto Rico le decimos parcha. Parcha en Puerto Rico. Guau. O sea, al jugo de maracuyá ellos le dicen chinola. Nosotros a la... A ver, les voy a poner una imagen de lo que para nosotros es la chinola. No sé si ustedes alguna vez han visto que la gente lustra sus zapatos. O sea, tienen sus zapatos de vestir, sus zapatos formales. Y les echa un líquido negro, un líquido café, un líquido blanco dependiendo del tipo de zapato. Y eso luego les da un brillo. Pues nosotros a eso le llamamos chinola. Parcha en Puerto Rico. Parcha. Sí, nosotros en México creo que le diríamos maracuyá. Sí, es maracuyá en México. ¿Por qué sí? Sí, pero chinola. Chinola. En República Dominicana. Y dicen que es muy típico también probar el jugo de piña. Se miran bien buenas, ¿eh? Sí, a ver. A ver, ¿cuál quieres probar tu primero? Yo la de parcha. La de parcha, que es chinola. Chinola. A ver, a ver. Se ve que está bien pura, ¿eh? A ver. Sí. Es natural, ¿verdad? Se le ve la semilla, se le ve todo, que es 100% natural. La chinola. Sí, sí, sí. A ver, déjame probarla. ¿Qué te pareció? ¿Sí? Sí. A ver, miren, ahí sí, ahí están todas las semillitas, miren, de la chinola. A ver. No, pues, guau. Uh, no, es que está bien buena. Es que está natural, natural. Me encantó, ¿te ha dado? Sí. Sí, es que está bien refrescante. Ya. Te la estás tomando y se siente muy refrescante. Está muy buena. Sí. A ver, vamos a probar el jugo de piña. A ver, tú primero. A ver. A ver. ¿Te gustó? A ver. Me gustó mucho. A ver el jugo de piña, a ver qué tal está. Me gustó mucho. A ver. Y está bien natural. Es natural. No. Me gustó mucho. El de piña está bien bueno. Uy, qué saborcito tiene. Ya. Es piña. Tiene un saborcito muy rico. Ya. Guau. Pues te voy a decir la verdad, me encantó más, aunque son diferentes sabores, pero me gustó más el jugo de piña. De piña. Pero sí, la chinola me encantó. La verdad es que ese platillo que viene ahorita se ve bastante, bastante contundente. A ver qué tal. Bueno, mi gente, ya nos entregaron el primer plato que se llama carne guisada de res. Es que casi le digo caldo. No, 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 no. Se llama carne guisada de res. Bueno, aquí también le decimos carne guisada a la carne guisada. Ahí está. Y este. Tiene un pedazo de papa. Trae papa. Ya. Sí, trae papa. Arroz con gandules dominicano. Sí. Con unos pedacitos de aguacate. Y yo le dicen, este, ¿cómo le dicen plato? Lo más extraño del platillo que puedo ver son los plátanos. Pero sinceramente, carne guisada con arroz y papas y aguacate, yo sí lo he comido. La verdad, lo único que no he visto que le echen plátano. Bueno, plátano macho en México. Pero el plátano macho no lo he probado con esa comida en sí. Pero la carne guisada sí. Maduros. Maduros. Sí. Wow. Y el platillo está grande y muy bien servido. Sí. Vamos a probar la carne primero. Y ven. Uy, está blandita, ¿eh? Esa está rica. Está blandita y huele muy bien. Estoy casi seguro que está muy rica. ¿Qué te sabe la carne? ¿Tiene buen sabor? ¿Sí? Es muy blandita, la verdad. Muy buena y tiene un sazón muy rico que le da la carne. Hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like, suscribirse y todo lo que ustedes ya saben. Para que YouTube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario a ustedes. Ya saben eso, también les dejo mis redes sociales. Y también les quiero contar que ahora hay un grupo de Telegram. Al cual ustedes pueden enviar su sugerencia. Si ustedes tienen algún video que digan, ah, yo quiero que reacciones a este video, pueden hacerlo a través de este Telegram. Se lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí dice Telegram, le dan click y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen. Y si a mí me parece interesante, lo reaccionamos en algún futuro. Entonces, gracias. Disculpen que los interrumpa, continúen viendo el video. Sabe un poquito, como si estuviera probando una birria de México. Tiene un poquito un saborcito así, como si fuera una birria mexicana. Pero está muy buena la carne guisada. Voy a probar el arroz con gandules dominicano por primera vez. Oh, ¿no lo habías probado este? Nunca había probado el arroz con gandules. De burca mexicana, no. ¿Qué es eso de gandules? A mí se me hace media que son frijoles, pero a lo mejor no logro alcanzar a ver bien. Pueden explicarme en los comentarios qué es un gandul. Porque yo creo que en algún país ha de ser un insulto o algo así, ¿no? Pero déjeme saber si son frijoles o es otra cosa. Eso me sorprende y yo he probado el arroz con gandules puertorriqueño y a ver qué tal está el dominicano. A ver, ¿sabe cómo el puertorriqueño o tiene su toque dominicano? Tiene su toque dominicano. ¿Sí, tiene su toque dominicano? A ver. ¿Ya, verdad que sí? Tiene un toque diferente al puertorriqueño. ¿De verdad que sí? Sí, sí, sí. Tiene su propio toquecito. Sabe algo parecido, pero al mismo tiempo no. Tiene algo que lo hace diferente. ¿Y la...? ¿Maduro? El maduro. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Amarillo. ¿Amarillo en Puerto Rico? Sí, a ver. Amarillo. Sí. ¿Sí? A ver. Ya ven cómo uno va aprendiendo viendo estas cosas. O sea, ¿cómo te vas a enterar vos que en Puerto Rico le dicen amarillo al plátano? O sea, ¿de qué otra forma si no es viendo este tipo de videos tan interesantes, tan cotidianos y tan bonitos al final? Porque compartimos culturas que ni idea de cómo le dicen en otros países a algo tan sencillo, como un plátano. Mmm. Tiene un sabor bien rico, dulcecito. Muy dulcecito, muy bueno también. Ya, yo quiero probar la papa. ¿Quieres probar la papa? A ver, la papa. ¿O quieres probarlo todo de un solo, ya todo junto? A ver, aguacate, carne, de todo. Arroz con gandules, maduro, de todo. A ver. Sí. Sí, ya con todo mezclado, ya otros sabores. Pero sí, me encantó la carne guisada. Me encantó. ¿Te gustó? Sí, muy bueno. Muy, muy buena la carne guisada. Sí. Excelente. Rabo guisado. Rabo guisado. Y también viene con tostones, arroz blanco, aguacate. Y la verdad que la porción de la carne está grande. Y con habichuelas. Aquí está, miren. Oh, sí. Esas habichuelas, esos sí son frijoles. Eso estoy casi seguro. Frijoles colorados le llamamos acá. A ver, ¿el rabo no es eso del rabo de toro o es de otro animal? Es que yo me recuerdo que alguna vez escuché de eso también. Es que hay cada nombre que le ponen a la comida. Habichuelas. Dicen que la tenemos que mezclar con el arroz blanco. Uy, está suavecita la carne. Sí. Sí. Vamos a ver. ¡Guau! Te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar la carne. Está bien buena la carne. Súper, mega suave. Pero, ¿qué sabor? ¿Qué sabor tiene la carne? Vamos a probar el arroz. ¿Quieres probar el arroz con caldito? Vamos a probarlo. A ver, el arroz blanco así. Sí, está bueno. Está bueno. A ver, lo voy a probar también yo. Se parece un poco, un poco, el sabor del primer plato, ¿no? Un poco siento yo. ¿El qué? La carne guisada. No, fíjate que no. Para mí no. ¿No? No, para mí no. Espérate, espérate. Tiene un pelo ahí colgando, miren el tenedor. ¿Tiene un pelo colgando? Diferente la carne guisada y el rabo, se me hizo diferente el sabor. Sí. Un pelo de rabo. Para mí. A ver. ¿Verdad? Mmm. La salsita de la carne mezclada con el arroz blanco. Ya está buena. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Vamos a probar las habichuelas con el arroz blanco. Sí. Miren. Sí, también. A ver. Uy. Pues los clásicos rice and beans, ¿no? Uy, uy, uy. Miren. A ver. Miren qué ricura. A ver qué tal están. Mmm. Sabe de las habichuelas puertorriqueñas también. En Puerto Rico también es muy típico, ¿verdad? Las habichuelas con el arroz blanco. Sí. ¿Saben igual? Sí. ¿Se te hace parecido? Sí. Sí, a ver. Sí o no. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Ya he probado habichuelas con arroz blanco puertorriqueño. Y sí, honestamente, saben igual. ¿Saben igual? Sí. Ahí sí, sí saben igual. A mí me encantan mucho los tostones puertorriqueños. Estoy conociendo por primera vez los tostones dominicanos. ¿Habrá alguna diferencia? Sí. Son más chiquitos los puertorriqueños. A los que yo he probado son un poquito más grandes. Para los que no saben, los tostones es plátano maduro. Y lo aplastan. Y lo fríen. A ver. A ver. No creo que esté mal. Son ricos. A ver. Yo recuerdo que... Vamos a ver, ¿de dónde era la persona que... ¿Dominicano? Sí, cierto. Yo ya probé los tostones dominicanos. Cierto, cierto. No me recordaba que conocía a una persona que es de dominicana y que nos dio a probar tostones la otra vez. Pues ni me recordaba. Ahorita me estoy bajando libros de los recuerdos y sí, ya lo he probado. Estaban buenos. Creo que saben igual. El tostón puertorriqueño, el tostón dominicano, en lo personal, creo que saben igual. Sí, pues sí, es plátano. Sí, pero más grueso el dominicano, pero muy bueno también. ¿Cuál de estos dos platillos le gustó más a cada uno? Sí. Sí, el rabo guisado o la carne guisada de res. ¿Cuál fue el que más te gustó a ti? Este. ¿Ese fue el que más te gustó a ti? Sí. ¿La carne guisada de res? Sí. Mira, a mí lo personal, sinceramente, me gustó más la carne del rabo que la carne guisada. Aunque también me gustó, pero me gustó más la del rabo. Me gustó también el arroz blanco, la verdad, con las habichuelas. ¿Las habichuelas? Sí, me encantó. Y sinceramente, lo personal, yo que no la había probado, me llevo un gran sabor de boca. Honestamente, me encantó. Quiero probar más comida dominicana. Estoy encantadísima también, la verdad, qué sazón. Sí. No, pero todo, a mí me encantó, la verdad, todo, todo está muy bueno. Sí, todo muy bueno. Y bueno, dejemos el video hasta acá. Estuvo muy interesante conocer parte de la gastronomía de República Dominicana. Supongo que hay muchísimas más cosas tradicionales que si vas a Dominicana en sí, vas a encontrar. Si tienen algún video, alguna sugerencia de alguna cosa de Dominicana donde estén en República Dominicana, pueden dejarlo en el Telegram que los dejo en la descripción. Ya les platiqué de eso, ya que ahí recibo las recomendaciones para reaccionar. Así que si tienen algún video de gastronomía de República Dominicana en el país de República Dominicana, también pueden dejarlo aquí. Creo que esta fue una cercadita para la gastronomía de allí y puede estar muy interesante. Espero que les haya gustado el video. A mí me pareció muy, muy divertido. También vayan a apoyar al canal original. Sin ningún problema, se los dejo en la descripción. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá. Nos vemos en una próxima ocasión, que seguramente vamos a ver otro video igual de interesante que este. Hasta la próxima. ¡Chau!